Comentábamos hace un momento con Juvenal Lobato, pues que muchas regiones del país siguen todavía con impactos económicos fuertes a partir de esta crisis sanitaria. Una de ellas es la zona de Quintana Roo y, por supuesto, demarcaciones muy concretas como la isla de Cozumel, que pues tienen su principal y prácticamente casi única fuente económica en el turismo, un turismo que a nivel internacional pues está muy debilitado, a nivel nacional por lo tanto está también con signos muy débiles. Y esto ha llevado a algunas organizaciones, entre ellas Coparmex, Cozumel, a solicitar al gobierno federal un decreto de emergencia económica para la isla y precisamente para platicar pues de esta petición, sin duda importante, porque pues no se ve para cuándo se pueda recuperar el turismo en nuestro país, pues nos acompaña María del Carmen Joaquín, presidenta de Coparmex, Cozumel. María del Carmen, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Buenas tardes, Rogelio, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por el espacio. No, a ti gracias por acompañarnos. Pues coméntanos cuándo y qué contiene esta solicitud de decreto de emergencia económica para Cozumel. Mira, nosotros ya hace varios años veníamos buscando un marco regulatorio especial para las islas. Todo en una isla se vuelve más complejo por su situación geográfica. Sí. No producimos nada, todo se tiene que traer de fuera, entonces todo es más caro. Nosotros buscábamos los ajustes razonables en conectividad, en energéticos y en sustentabilidad, sobre todo, además de la sustentabilidad ecológica, la sustentabilidad y el bienestar de los que aquí habitamos, porque merecemos tener los mismos derechos y la misma calidad de vida que los compatriotas que viven en el continente. Y a raíz de esta crisis y sobre todo porque nosotros vivíamos de un subsector del sector turismo, que era el de los cruceros, y el 15 de marzo del año pasado nos visitó el último crucero y es una industria que no tiene una fecha definida para volver a activarse, pues ya te imaginarás casi un año después la situación tan grave en la que se encuentra la isla. Hemos perdido cerca del 80% de nuestros ingresos, estamos hablando que somos uno de los tres municipios con más desempleo del país. Es verdaderamente trágico, nosotros creemos que ya esta crisis económica derivada de la pandemia ya se está transformando en una crisis humanitaria y es por ello que ya no estamos solicitando una ley de islas, sino un decreto de islas. Necesitamos urgentemente que se hagan estos ajustes razonables, que se considere que los habitantes de las islas estamos en una situación mucho, muy vulnerable y que, bueno, miren hacia nosotros, somos 90 mil los habitantes de Cozumel solamente, es una población considerable y es una situación ya por demás desesperada. Claro, sin duda alguna María del Carmen. Y en estas gestiones para solicitar este decreto de emergencia, ¿con quién han comenzado a dialogar en el gobierno federal? Llevamos, como te decía, muchos años ya, hemos hablado con varios legisladores de diferentes legislaturas, nos hemos tratado de acercar a la Secretaría de Hacienda en su momento, hemos buscado y cabildeado por todos los lugares habidos y por haber, y la verdad es que no hemos tenido mucho eco y nos preocupa mucho porque Quintana Roo hace el 15% del total del desempleo formal de este país y en Quintana Roo es donde se encuentran las tres islas económicamente activas más pobladas y productivas del país, Cozumel, Islas Mujeres y Colbosch. Y yo creo que toda esta gente que ha sido durante muchos años ha aportado ingresos a la federación, ahora estando en esta situación tan compleja y tan desesperada, pues se merece que nos miren y que entiendan que nuestra situación es diferente y que es urgente que se atiendan estas peticiones que estamos haciendo, porque no estamos pidiendo privilegios, solo estamos pidiendo que nos emparejen el piso, que nos pongan en las mismas situaciones de competencia de los que viven en el continente y de los demás destinos turísticos que también son islas, pero que ya gozan de este tipo de legislaciones y de marcas legales para poder tener inversión, crecer y así poder brindar mejores empleos, mejor pagados y un bienestar para su población. Claro, María del Carmen, ¿cuál es en estos momentos el factor de ocupación hotelera de Cozumel? Estamos alrededor de un 20% entendiendo que solo se nos permite por el semáforo tener alrededor de un 60% de ocupación máxima. El semáforo te determina la capacidad de ocupación. El tema es que la hotelería en Cozumel no se ha desarrollado de una forma tan rápida como se ha desarrollado en Riviera Maya, en Cancún, en Tulum. Nosotros tenemos alrededor de unos 3.800 cuartos de hotel, a lo mucho cuando hay enfrente se tienen 50.000. Entonces, nuestro sector hotelero de ninguna manera compensa los cuatro y medio de millones de visitantes que teníamos anualmente vía crucero. Por supuesto, además de que por las condiciones de una isla no podrían desde el punto de vista ambiental sobrecargarla por el equilibrio que debe de tener, ¿verdad? En ese sentido, pues sí deben de haber limitantes. El decreto que nos mencionas, María del Carmen, en la parte económica, ¿qué solicitaría al gobierno federal? Mira, nosotros creemos que debemos tener como mínimo los mismos incentivos que se otorgaron en el decreto que se le dio a la zona sur, en este caso Chetumal. ¿Por qué? Porque Cozumel es una frontera con el Caribe. Cozumel aterriza en todos los aviones privados que vienen de Centro y Sudamérica a pasar migración y aduana. Eso nos convierte en una frontera. Somos la última frontera con el Caribe. Yo creo que sería lo mínimo que deberíamos de tener en tema de sentidos fiscales y que eso podría detonar una inversión, insisto, sustentable acorde a lo que la isla necesita y para no dañar nuestros recursos y nuestros atractivos que es de lo que al final vivimos. Y que además podríamos tener una diversificación porque como te decía, pues dependemos del sector servicios. No producimos nada. Necesitamos diversificar. Cuando hay un huracán, el puerto se cierra y nos quedamos incomunicados. Cuando llega la noche y el puerto se cierra hasta el siguiente día, quedamos incomunicados. Una emergencia médica y de verdad es que la conectividad en una isla y hasta que no vives aquí no lo entiendes, es de vida o muerte. Si no tenemos un hospital que pueda atender ese tipo de emergencias, la gente, y la gente no puede salir porque el puerto está cerrado, es de vida o muerte. Por supuesto. En ese sentido, María del Carmen, ¿cómo les ha ido en Cozumel con la pandemia? Pues mira, esa es de las pocas ventajas que tenemos, que al ser isla y al ser una comunidad que sabemos cuidarnos y sabemos prepararnos porque hemos vivido cualquier cantidad de fenómenos meteorológicos, somos una población muy consciente de las medidas que se tienen que tomar ante una emergencia. Y desde el minuto uno, nosotros fuimos muy cuidadosos en guardarnos, en usar cubrebocas, en establecer las medidas sanitarias, porque sabemos que una epidemia en una isla podría ser algo muy complejo a manejar. Y hoy te puedo decir con muchísimo orgullo que gracias a todas las medidas de la responsabilidad social, en Cozumel no llegamos ni al 10% de la ocupación hospitalaria y que pasan días en que no se reporta ningún caso nuevo. Esa es una buena noticia. Esa es una excelente noticia y te lo digo con toda franqueza, la verdad es que los cozumeleños sabemos que del llevar las medidas sanitarias correctamente y de cuidarnos nosotros, cuidar a los demás, depende de nuestra recuperación económica. Entonces, somos muy cuidadosos en ello. Claro. Pues María del Carmen Joaquín, presidenta de Copa de México, Cozumel, se quedan los micrófonos abiertos a esta petición que hacen de buscar un decreto de emergencia económica para las islas y concretamente para ustedes, en este marco de la crisis sanitaria que todavía se va a prolongar por algunos meses más. Que tengas muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Igualmente a tu auditorio también. Gracias.